Su nombre es Rock, Kevin Cummings, un grosso, impresionante. Es uno de los fotógrafos más importantes de la historia del rock británico que se encuentra en nuestro país. Y una selección de 60 fotos nos lleva a un recorrido musical que no tiene desperdicio. Amigo y fotógrafo oficial de Morrissey, fanático del fútbol, se muere por retratar a alguien en especial, a un argentino, fíjense. Miren quién está aquí, Morrissey. Podemos decir que esto es como la duela de esta sala de la conferencia. Sí, Morrissey es un gran persona que trabaja con y creo que las fotos de este periodo, en particular entre 1988 y 1991, eran cuando se pareció su mejor. Morrissey es muy colaborativo y muchos de los músicos no son muy colaborativos. Pero Morrissey siempre quiere intentar probar diferentes cosas. Sé que te amabas el fútbol. ¿Tienes trabajado con algún fútbol de Argentina o quizás te gustaría trabajar con algunos de ellos? Sí, tengo fotografías con Carlos Tevez y Pablo Zabaleta. Mi sueño absoluto, mi sueño sería fotografiar a Diego Maradona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!